Por decirlo así, creo que es fundamental, considero que es fundamental el aprender por competencias. ¿Por qué? Porque a mí me hace darme la idea de que tengo que desarrollar más ciertas actitudes, ciertas fortalezas. Creo que es un punto muy importante para todos nosotros y deberíamos como que seguir más allá de solo lo que aprendimos. Bueno, para mí pues significó, pues un rato para mí porque era algo nuevo que no había visto nunca antes. Fue para mí organización, responsabilidad ante todo, porque igual yo soy una persona muy desorganizada. Y pues al terminar todo este ciclo, este semestre con el AOP, pues sí sirve de mucho porque al final de cuentas, todos los documentos que subimos y todo lo conforme las bibliografías APAS y todo esto, en un futuro nos puede ayudar cuando ya seamos unas personas autónomas profesionales en el día que estemos en un campo ya trabajando. Y pues es una muy buena forma para poder enseñarle a los alumnos y que sean más activos en sus tareas y más responsables. Yo considero que este nuevo método de enseñanza-aprendizaje, pues nos sirve de mucho porque nos damos cuenta realmente cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles son nuestros puntos débiles que deberíamos de reforzar. Para mí aprender con este método por competencias fue un poco difícil. Al principio yo no entendía bien qué significaba o cuál era la finalidad, pero igual siento que fue algo bueno para nosotros porque desarrollamos un poco la iniciativa como estudiantes de poder investigar más las cosas y hacerlas de la mejor manera. Entonces siento que fue insatisfactorio. Bueno, para mí significa un reto ya que creo que nadie había tenido un proceso de aprendimiento de este modo. Esto me forzó a estar buscando más fuentes de información, más autores, no sé, a estar queriendo aprender más de lo que ya nos establecemos nosotros mismos. Bueno, para mí el método de aprendizaje orientado a los proyectos marcó o significó mucho en cuanto a mi vida académica porque estaba acostumbrada de que al método tradicional, no de que pues para el examen te lees estas 100 páginas y sobre eso va a ser tu calificación. Entonces este método te permite trabajar como que profesionalmente y no solamente enfocarte en los términos de la materia, sino que también desarrollar las competencias, aprender a trabajar en equipo porque para laburar, para ya tu vida profesional va a ser indispensable saber trabajar en equipo, aprender a liderar, motivar a los demás, entre otras cosas. Si se cumplieron los temas en la planeación didáctica, puedo decir que sí, yo sí los investigué. Ahora sé que mi carrera de mercadotecnia va más allá de solamente saberse las cuatro P's. ¿Y qué pienso de trabajar sobre este método? Bueno, pues está muy bien, yo siento que deberían de seguir así y cada vez va a ser mejor, pero algo que yo sugiero es que haya más motivación por parte del docente, que no sea tan autoritario de que nada más nos digan que tienen que hacer esto y esto, sino más motivación. Sí nos da motivación, pero se puede todavía mejorar, pero va muy bien. Lo que significó para mí aprender por competencias, creo que más que nada nos ayudó a desarrollar ciertas habilidades que no teníamos, trabajar en equipo, liderazgo y saber tener la paciencia y ayudarnos mutuamente. Sin embargo, en lo personal se me complicó demasiado porque no tenía ningún conocimiento base del ciclo pasado. Entonces, las normas APA, referenciar, citar, era algo nuevo para mí. Sin embargo, con el paso del tiempo aprendí a desarrollarlo mejor. Ya era cosa de que ya no necesitaba ver los formatos que la docente nos proporcionaba, sino ya sabía cómo organizarlo de otras formas. Y sí cumplió totalmente mis expectativas la planeación porque sí le podía entender para buscar las palabras que se nos proporcionaba para poder así rellenar los reportes de lectura. ¿Cómo van los temas? Considero que sí se pudieron cubrir los temas, ya que muchos eran individuales y otros eran en equipo. Y la verdad, al principio pensaba que nada de lo que nos estaban enseñando en este semestre no nos iba a servir de nada. O sea, era algo solo de que hay que hacerlo y ya, pero caía en cuenta de que al final el aprender las normas APA, las competencias, cómo rellenar de manera correcta un formato, cómo trabajar en equipo, nos va a servir en toda la carrera porque es algo importante, es algo que de cajón tenemos que tener totalmente aprendido. Y pues es algo que el día de mañana nos puede servir en el campo laboral. Creo que este método para mí significó algo muy importante, ya que fue algo, como ya mencionamos, algo nuevo, algo que anteriormente nunca había trabajado. Y creo que al tener esta experiencia en este semestre, fue algo que en un principio puedo decir que sí se me complicó bastante, el cual no tenía idea de qué iba a hacer, preguntaba aquí, preguntaba acá, y mis dudas aún seguían ahí. Entonces fue como fui, como que dice, explorando más, leyendo, fue como pude dar cuenta de qué realmente iba yo a hacer, cómo lo iba yo a hacer, y cómo iba yo a aprender, a cómo iba yo a, como que dice, a demostrar mi habilidad que tenía yo, porque creo que significó algo, porque tenía habilidades dentro de mí, pero no sabía cómo desarrollarlas. Y creo que ahora siento que fue una forma correcta para poderla sacar. Y creo que pues realmente sí cumplieron, realmente mi expectativa dentro del semestre de poder aprender por competencia o orientado por proyecto. Y pues los temas creo que sí cubrieron, por supuesto que también realicé cada uno de mis palabras de reporte de lectura de cada tema. Y pues creo que también fue una manera en la cual uno va leyendo diferentes artículos, diferentes libros, incluso artículos que vienen dentro del Wilt de la Docente. Y eso como que dice, nos va ayudando más, como que dice, alimentarnos de aquel tema que realmente queríamos fortalecer. Y pues creo que para aplicarle esto durante el ciclo, pues no nada más dejarlo aquí, que esto como que dice, lo que aprendimos, se siga poniendo en práctica en los demás semestre, porque creo que será algo que realmente nos llevará a terminar mejor nuestra profesión.